¿Qué dice My People? Cristian Gómez Tapón por aquí Iniciando esta nueva serie de videos Que cuando yo estaba chamaco Me hubiera encantado que alguien lo hiciera Porque Siempre me hubiera gustado saber Que decían las canciones de reggae Por eso es que ahora yo lo voy a hacer Para ustedes, porque yo sé que hay algunos Que aunque hablan inglés Les cuesta entender lo que dicen las canciones de reggae Porque si es un inglés diferente Jamie Can Style Hoy vamos a empezar con esta canción Un temazo Murder She Wrote Chacadimus and Players De una vez les digo, la traducción no es exacta Exacta palabra por palabra Porque si no, algunas cosas no tuvieran sentido Hay que ponerle estilo Hay que rimarlo Bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo Para apegarme a lo que dice la canción Espero que les guste Que la disfruten Y desde ya les digo, comentenme ¿Cuál otra canción les gustaría que yo hiciera En este estilo? Porque así suena en español Murder She Wrote Está dedicada para todas las mujeres Que tienen cara de ángel Y corazón de diabla Aquí viene el Ragamuffin A hablarles sobre el tema Yo la conozco Ella se llama Maxine Bonita como un ramo de rosas Y si yo te cuento sobre Maxine No vas a creer lo que he visto Ella escribió Ella escribió Un asesinato Ella escribió Na 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 Un asesinato Muy mal carácter y bonita cara Es el tipo de mujer que yo no puedo aguantar Muy mal carácter y bonita cara Es el tipo de mujer que yo no puedo aguantar Es muy bonita Con su cara linda Pero carácter fuerte Chica estás actuando Muy coqueta Te vas con Tom Dick También con Harry Si ves que te equivocas Tú solo dices Sorry 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 Ella está en la esquina Donde siempre engancha Ella sabe sobre Lu Y muchos hombres más Se acostó con un chino Un blanco Y alguien de India Una chica muy mala No me la quiero topar Porque yo la conozco Se llama Maxine Bonita como un ramo de rosas Y si yo te cuento sobre Maxine No vas a creer lo que he visto Ella escribió Un asesinato Ella escribió Na 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 Un asesinato Quédese bien quieta Mis cuentas No pagas Te metes con el Ragamuffin Vas a terminar Mar siga su viaje Porque no te gustan Las letras que te canto Y lo que te puedo rafiar Mejor sal Porque ya no te sorprendes Más cuando escuchas al Ragamuffin Brincas y saltas No me busques No pagas mi agua El que es grande Es grande A mi nivel no estás Yo Muy mal carácter Y bonita cara Es el tipo de mujer Que yo no puedo aguantar Muy mal carácter Y bonita cara Es el tipo de mujer Que yo no puedo aguantar Siempre a la mitad de año Va a abortar Ni del blanco Ni del indio No quiere ser mamá La vida es seis meses Embarazada Ahora camina con un coche Y un bebé de otra chica Porque yo la conozco Se llama Maxine Bonita como un ramo de rosas Y si yo te cuento sobre Maxine No vas a creer lo que he visto Ella escribió Un asesinato Ella escribió Na 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 Un asesinato A ella le gusta presumir Que se ve sexy Vanida de su forma de vivir A ella le gusta presumir Que se ve sexy Lava su ropa Pero sucia Hasta si tú no estás lista Si no sabes cocinar Tú no estás lista Si no sabes lavar Tú no estás lista Si solo quieres coquetear Así Muy mal carácter Y bonita cara Es el tipo de mujer Que yo no puedo aguantar Muy mal carácter Y bonita cara Es el tipo de mujer Que yo no puedo aguantar Ella escribió Un asesinato Ella escribió Na 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 Un asesinato Así suena Murder, She Wrote En español Mi gente Escríbanme ahí abajo Que otra canción les gustaría Que yo le hiciera la traducción Y le tirara style Le tirara style Suscríbanse al canal Si no lo han hecho Y dejen sus comentarios Me fui En todas Gracias Gracias.